¿Cómo conseguir alquiler económico y buen estado? Encontrar alquileres económicos en Panamá puede ser un reto o desafío, pero con la ayuda de un buen agente inmobiliario, es posible encontrar opciones que se ajusten a tu presupuesto y necesidades. Aquí tienes algunos consejos para conseguir alquileres entre $500 y $1,000 por mes en buen estado. 1. Utiliza plataformas en línea. Empieza buscando en sitios web según precio, zona, tipo de propiedad, número de habitaciones, entre otros. Son excelentes recursos para empezar a entender el mercado de apartamentos y casas en alquiler. Puedes filtrar los resultados por precio, ubicación y características. 2. Contacta a agentes inmobiliarios. Los agentes inmobiliarios tienen acceso a una amplia variedad de propiedades y pueden ayudarte a encontrar opciones que no están listadas en línea. Además, pueden negociar precios y condiciones a tu favor. También tienen una clara idea de los requisitos que te pueden pedir, según tu condición, los propietarios de los inmuebles. 3. Explora diferentes zonas. Algunas áreas de Panamá pueden ser más económicas que otras. Por ejemplo, zonas como Brisas del Golf, Parque Lefebvre y Juan Díaz suelen tener opciones más asequibles en comparación con áreas más exclusivas como Costa del Este o Punta Pacífica. 4. Considera apartamentos amueblados. A veces, los apartamentos amueblados pueden ofrecer una mejor relación calidad-precio, ya que no tendrás que gastar en muebles y electrodomésticos. En especial si sabes que tu estancia va a ser de mediano plazo. Considera también los alquileres que te ofrecen solo la línea blanca y o aires acondicionados. 5. Revisa las condiciones del contrato. Asegúrate de leer y entender todas las cláusulas del contrato de alquiler antes de firmar. Pregunta sobre los costos adicionales, como mantenimiento, servicios públicos y seguridad que estén claramente definidos en el contrato quien se hace responsable de su pago. 6. Visita las propiedades. Siempre es recomendable visitar las propiedades antes de tomar una decisión. Esto te permitirá verificar el estado del inmueble y asegurarte de que cumple con tus expectativas. Al visitar los inmuebles o propiedades, podrás apreciar mejor los espacios, acabados, limpieza, tráfico, beneficios de la comunidad, que muchas veces no se plasman en un anuncio de Internet o en una página o plataforma en línea de venta y alquileres de bienes raíces. 6. Siguiendo estos consejos y con la ayuda de un buen agente inmobiliario con conocimiento y experiencia, podrás encontrar un alquiler económico y en buen estado en Panamá. Contacta ahora mismo si necesitas ayuda en el alquiler de tu futuro hogar. Y síguenos para más videos como este que te digan cómo tomar buenas decisiones en los bienes raíces. 6. Siguiendo estos consejos.